Sale partido caliente, sale una Schneider bien helada para refrescar, sale una fresca, sale una Schneider Sale partido caliente, sale una Schneider bien helada para refrescar, sale una fresca, sale una Schneider Si por un tema de salud, tu mente está en un lado y tu cuerpo en el otro Lo que necesitas para que vuelvan a estar juntos es Camp Doctor La telemedicina de Medife, desarrollada con Google Cloud y el respaldo de Sanatorio Finoquieto Medife está conmigo Te aferrás a tu fe Le gritás a la tele Criticás la línea de 3, de 4 o de 5 Pedís cambios urgentes Gritás el gol con toda tu alma Y empezás a soñar con el campeonato Entrá y comprá en solodeportes.com.ar Adidas Predator, en 6 cuotas de 4.499,83 Tienes 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país Solodeportes.com.ar Amás encontrar lo que buscas, amás que llegue a tu casa rápido y gratis, amás pagar hasta en 18 cuotas sin interés Amás comprar en Coppel Mire para Borre, libre de la cruz, libre de la cruz, libre de la cruz, libre de la cruz ¡Gol de River! Libre de la cruz, no lo grita porque se golpeó contra el palo No lo grita porque le duele todo Golpe terrible de de la cruz contra el palo Moto G60S No lo grita porque se dare un azul ¡Gol de River! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sale una fresca! ¡Sale una Schneider! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!